Bueno, seguimos en casi personal con este tema que poca gente entiende, hay que admitirlo. De hecho está la famosa fórmula de Ito Bisonó, que ya no quieren ni que se la mencionen. Pero Ito Bisonó explicó tan bien esa fórmula que ahora él no quiere que se la mencionen. Lo que pasa es que cuando Ito habló de esa fórmula, él dijo la verdad, él dijo la cantidad de impuestos que tú pagas, que son exorbitantes, en un galón de combustible. Él no dijo nada malo. Lo único que él no sabía es que iba a ser ministro de industria y que iba a ver que no es lo mismo con guitarra que con violín. ¡Ay, Dios mío! Entonces a Ito Bisonó no se le puede hablar de la fórmula, la formulita. Es que a Ito le han dado funda con esa fórmula, pero realmente cuando él habló de la fórmula, se refirió a la cantidad exorbitante de impuestos que hay ahí en esa fórmula de paridad de importación. Pero ahora él no quiere que se la mencionen. Ah, no, no es lo mismo con guitarra que con violín. Pero está bien, ¿dónde se compra combustible aquí? Al mejor, Postor, donde aparezca más... ¿Y por qué se coge una tasa específica? Lo que pasa es que cogen como referencia el West Texas, sí. Pero nosotros compramos ese petróleo, esa gasolina. Es posible que no se compre ese, pero lo que pasa es que anteriormente el West Texas era más caro que el Brent. Y cogíamos el más caro. Entonces cogieron el más caro que el West Texas. Entonces la cosa cambió, pero han tenido que seguir con el West Texas, que es mucho más barato que el Brent. En definitiva, los consumidores lo único que sabemos es que echamos una gasolina carísima. Sí, pero... Pero no entendemos nada de eso. Actualmente la gasolina está cara porque tú sabes que en el mercado internacional están los precios muy caros. Donde quiera está caro el combustible. Aquí tenemos un plus, que es el tema impositivo, producto de la ley 112 cuando la pusieron y el alvalor en que le agregaron que es porcentual. Tú sabes que un 16% es bastante. Este... El tema de... ¿Qué tiene que ver con el negocio del combustible? De... ¿Cuál es la opinión que tiene? Si ha hecho alguna opinión. Y Tobizo, no, respecto de ese nuevo modificación de hidrocarburos. ¿Él ha fijado posición? Bueno, cuando él nos llamó y nos presentó el proyecto, luego que ya se presentó en el Senado, que nosotros le dijimos las cosas que estábamos en desacuerdo, como por ejemplo el tema de la temperatura. Yo mismo le dije, oye, me prometieron la 201 en la ley. Y él me dijo, no, vayan al Senado y defiendan ustedes con su técnico eso. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo. Yo te explico aquí, a ti, ahora mismo, qué fue lo que hicieron cuando hicieron la 201. Y fue un engaño al pueblo dominicano. ¿Un engaño? Un engaño total. Un engaño vil. Porque fueron tres semanas que daba la baja. Por ejemplo, tres semanas la baja de los combustibles, lo dejaron frizado. Y en la cuarta semana, en la semana del 27 de junio, lo frizaron. El margen de los distribuidores era de 9,92. Entonces, la semana siguiente, la del 5 de junio, la del 8 de junio, igual, daba la baja, lo dejaron frizado. O sea, ¿quién está ganando ahí? Bueno, en ese caso, los importadores. Porque si tiene que bajar y no baja, están ganando los importadores y porque reciben beneficios que debieron bajarlo. Entonces, la semana del 12 de julio, daba la baja, lo dejaron frizado. Ya la semana... O sea, que están afectando al consumidor. Correcto, correctamente. Pero déjame decirte, déjame decirte, explícate aquí ya la final. La resolución 201 que metieron en el 2014, que yo te explicaba, yo te puedo demostrar aquí con documentos, que eso fue un engaño al pueblo dominicano. Porque tres semanas que daba el combustible a la baja, la semana del 27 de junio, la semana del 5 de julio, daba la baja y lo frizaban. La semana del 12 de julio, y entonces, en la semana del 18 de julio, entonces ahí, que es la 201, ellos dicen que le van a bajar 4 pesos al consumidor. Pero lo que hicieron fue que le subieron al margen del distribuidor 4 pesos, y más atrás, supuestamente, se lo bajan al consumidor. Un engaño total, supuestamente, porque el diferencial por temperatura le correspondía al consumidor. Pero eso fue un engaño. Porque el diferencial por temperatura, aún en la actualidad, sigue saliendo donde sale, que es en repidenía. ¿Por qué, Matos? Ya usted no está en el mundo militar, usted puede hablar. Creo yo, ¿verdad? Sí, 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 totalmente, lo que sea. No, no, porque igual ya como que viven asustados, como que no se han quitado el uniforme. No, no hay miedo. Bueno, porque si uno vota como elector por las autoridades y le da el voto de confianza a un partido de gobierno, y el gobierno dice, el presidente jura cumplir la ley y la constitución, ¿por qué permite ese abuso de que al consumidor final se le explote en el consumo de combustible? Es lo que yo te digo, o sea, yo entiendo que el presidente de la república tiene las intenciones de que no sea así. Y si yo voy con esto y se lo explico y le presento su número, el presidente no va a entrar en eso. Tú puedes estar seguro de eso. Pero en ese tiempo, tú sabes que esto tiene que ver con muchos intereses, muchos intereses. Y lo que quieren evadir es pagarnos una deuda de 15 mil millones de pesos que tienen los distribuidores, que ya se fueron, porque esos eran los foráneos, las transnacionales. Ya esa gente se fueron. ¿Qué eran esos? Texaco, Shell, Isla y eso. ¿Esos eran inversores extranjeros? Es foráneos, claro. Inversionistas. Sí, sí, transnacionales. Pero ya la tienen en la mano criolla. Criolla, ok. Pero oye, el que compra, compra lo bueno y compra lo malo. ¿Usted cree que ustedes pueden rescatar esos 15 mil millones? Pero claro, nosotros estamos en los tribunales. ¿Ah, sí? Sí, ellos, claro, estamos ahí tirando brincos. ¿Y quién va a buscar esos cuartos? Oh, ellos tienen que buscarlos. ¿Quiénes ellos? Los que están ahora mismo en el poder de la distribuidora. ¿Quiénes? Las familias que son dueños de eso. Tú sabes que hay familias ya que están con Shell y eso, y otras familias que están con Total y Zuni. No, yo no sé, yo no conozco nada de eso. Ah, bueno. ¿Eh? ¿15 mil millones? Sí. ¿Alguien va a tener que buscarlo? Claro. ¿Y no es el gobierno? Claro que no. Porque eso no se quedó el gobierno con ellos. Ah, usted dice lo que adquirieron las inversiones internacionales que ya se fueron. Y hay inversionistas locales que tienen ese, digamos, el derecho sobre esa... Por eso en esta ley quieren legalizar esa resolución, que siendo resolución está en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional y en contra de la sentencia del TSA. Pero todavía nosotros estamos en tribunales ordinarios y en la Suprema hay varios casos y ya hay varios casos que van para el Tribunal Constitucional. Cuando llegue allá, el Tribunal Constitucional no puede anteponerse a su propia sentencia. Entonces ahí va la cosa... Es una situación fuerte. Entonces usted dice que al presidente le quieren introducir esta modificación de la ley para ellos beneficiarse. Correcto. Entonces ustedes empresariales le están, como quien dice, imponiendo una modificación al presidente para ellos salvarse de no dar respuesta. Correctamente. En términos de un volumen de unos 15 mil millones. Sí. Y oye... Eso es muy grave. Eso es un motocoperandi. Porque yo te quiero decir que en una ley tan importante como fue la 17-19 sobre los productos falsificados y medicamentos, la ley 17-19, que tabaco, ron y medicamentos falsificados, había una resolución cuando nosotros comenzamos el proceso de lucha después del 2012, en el que nos acogimos a la 407 y le comprábamos a la distribuidora que nos vendiera en los términos de la ley. Entonces ellos mandaron a hacer una resolución que se llamó la 22-13, que era que nosotros teníamos que cumplir los contratos sí o sí. Y no podíamos la ley, ellos decían que no valía lo que valía esa resolución. Nosotros se las recurrimos y la teníamos recurrida, pero entonces nos solaparon la 22-13 en la ley 17-19. Y ahí entonces... Entonces lo que quieren hacer aquí es precisamente eso mismo, solaparnos la 201 en esta ley de 112-00. O sea que el presidente hay que aplicarle. Claro que sí, se lo vamos a aplicar. Y te digo con números, o sea con cosas concretas. Y ahí tenemos los precios del petróleo en ese tiempo, para que el presidente vea que el precio del petróleo... ¿Y ustedes no tienen temor de que esos sectores poderosos le tumben el pulso como quiera? Bueno, vamos a estar echando el pleito, porque ellos tratarán de que no, nosotros trataremos de que sí. Nosotros somos el sector social de los combustibles. Nosotros somos que estamos allá abajo, que bregamos con el pueblo por 63 años. No tenemos dos días, tenemos 63 años ahí brindándoles servicios de calidad. Y esa percepción de que mientras más caro está el combustible, nosotros ganamos más. Eso es erróneo. Ah, erróneo. Al contrario. Ah, pero este país está engañado. Correcto, porque es que mientras más sube... ¿Este país está engañado? Claro. Mientras más sube... Ajá. ¿Ustedes no ganan más cuánto? No, no ganan, al contrario. Tengo que buscar más capital, porque cada vez que sube, yo la semana que viene tengo que buscar más dinero para comprar. ¿Es que ustedes lo hacemos, que son muy ricos todos ustedes? No, no es así, eso es erróneo. Bueno, cuando teníamos buenos volúmenes, tal vez el negocio era bastante lucrativo, pero ahora no es que es malo, pero no como la gente cree que estamos bañados. Bueno, mira, hay una situación. Antonio Marte estuvo en este programa, y en otro programa en que participamos, y él ha reiterado algo gravísimo, diciendo que hay un impuesto de dos pesos a cada galón de combustible, que es para la renovación de la flotilla vehicular, del transporte masivo, y que se acumularon en promedio, un poco más, un poco más, unos 43 mil millones de pesos. Es mucho dinero, por ese concepto, y él le pregunta al ministro Jochi Vicente, que si encontró ese dinero ahí, que si él lo encontró o no lo encontró, porque Antonio Marte aduce de que como que se perdieron. Mira, eso se estableció en la ley 253.12, una ley tributaria, y pusieron esos dos pesos precisamente, como lo dice Antonio Marte, para la renovación del parque vehicular. Si a él no se lo han dado, ni han renovado el parque, y no se hizo, bueno, Jochi Vicente puede decir si encontró el dinero. Yo no estoy seguro que ese dinero esté ahí, pero deben de dar cuenta las autoridades anteriores sobre dónde está el dinero y por qué no establecieron con ejecución ese dinero que se estableció para eso. Pero si te fijas, estamos hablando de 15 mil millones que ustedes están reclamando, que no se lo han, que se lo han negado y que están en tribunales, ¿no? Sí, correctamente, pero eso lo tiene la distribuidora, eso no lo tiene el gobierno. La distribuidora. Sí, la distribuidora tradicionales. Sí, sí, pero estamos hablando de un dinero importante. Y si hablamos, porque el sector está impactado de manera natural por el Estado que regula y establece la aplicación de la ley y de los reglamentos, y el sector privado, que son los que llevan el tema tanto de la importación como de la distribución, y además el expendio directo, el detalle. Entonces, estamos hablando de, por un lado, de 15 mil millones, y por otro lado, estamos hablando de 43, según Antonio Marte, 43 mil millones. Quiere decir que aquí hay una distorsión en el mercado del combustible. Sí, había muchas cosas que pasaban, y tú sabes que los intereses siempre se anteponen, y influyen para que las cosas siempre estén, digamos, revueltas, y así ellos pescan más fácil en el mal revuelto. Y siempre nosotros, que somos la parte que es sucia del negocio, los que estamos allá abajo, quedamos siempre mal parados. O sea, somos los que quedamos siempre... Mira, ahora mismo nos quieren hacer desaparecer con esa ley. ¿Con esa ley? Sí, con esa ley nosotros desapareceríamos. Adquirirían las estaciones a precios de vaca muerta los importadores, después que ellos tengan el... Los grandes capitales. Claro, después que ellos tengan el negocio completo, ya llevan a lo que les dé su gana. Pero hay una situación, porque los corredores que se están abriendo ahora, los nuevos corredores, también parece que quieren quedar en manos de poderosos, y también el sector combustible. Bueno, lo quieren todo, son insaciables. ¿Cómo así? Eso, tú sabes que donde hay un peso, yo le caen atrás, hasta que no lo tienen, no cesan de hacer esfuerzos. Si el Senado se abocaría a someter ese proyecto, lo más probable es que lo aprobaría, porque es más controlado el Senado. ¿Usted cree que el valor del dinero, o el hombre del maletín, se haría presente en el Congreso para aprobar ese proyecto? Bueno, como es un tema de intereses, no lo descarto, pero los senadores y diputados van a tener mucha prudencia en la aprobación de ese proyecto. Pero hizo mucho, muchos de ellos son gasolineros también. Correcto, y se lo van a reclamar en su provincia también. Si ellos aprobasen ese proyecto así como está, de verdad que se lo van a reclamar sus votantes. No te podemos preguntar por los generales presos, ¿no? Sí, claro, usted me aprende a preguntar lo que usted entiende. Sí, aquí en la parte final, esa situación de generales activos presos, yo se lo pregunto porque usted es un general retirado. La ley orgánica anterior, fíjate que en el caso que se está barajando últimamente de Pepe Goico, se establecía que el militar tenía que ser puesto suspendido en funciones, puesto a disposición de la justicia ordinaria, y entonces la definición de su caso, sea, si salía condenado, pues quedaba automáticamente cancelado. No sé por qué en este caso de ahora no lo han hecho, si es que la ley orgánica actual no lo establece, pero como dicen los superiores sabrán cómo han hecho las cosas. A usted le sale el guardia de una vez, los superiores sabrán. Correcto, eso no se va. Pero usted no se imaginó un país donde generales activos, mayor general activos. Se excedieron, se excedieron muchos. ¿Quiénes se excedieron, ellos o la justicia? No, ellos. Yo creo que muchos de ellos lo ven y realmente cometieron un error muy grande. Y está ahí, esperemos que se defina su situación, si son culpables o inocentes, pero lo que se ve es que fue mucho. Por supuesto, usted es un hombre también de mucha experiencia, quizás sí, levemente, aunque sea brevemente, general. ¿Usted tiene alguna opinión, ha observado el proceso de Ucrania y Rusia? ¿Qué mundo puede desencadenar eso? Intereses, intereses. Rusia no quiere que los países de la OTAN se le establezcan tan cerca, tenerlo en su patio y también Ucrania tiene bastante, digamos, producción y se cree que en Ucrania hay bastante litio, que es lo que se va a usar ahora para la energía de movilidad eléctrica y quieren tener todo eso bajo su control. Bueno, ¿y prevé algún desenlace más allá de lo que está hasta ahora? Mira, nadie pensó que Ucrania podía dar una batalla así como lo ha hecho y no ha podido Rusia todavía, digamos, definirlo. Exactamente. Que sería el cierre de la toma de... Ellos han dado, como dicen, han dado la batalla. Sí. Mire, finalmente, yo le voy a hacer la pregunta del bolsillo. Pero antes de la pregunta del bolsillo, me gustaría plantearle si tiene que dejarle un mensaje de manera específica a los legisladores con respecto a la modificación de la ley de hidrocarburos. Bueno, yo entiendo que los legisladores deben de saber que ese anteproyecto de ley no favorece nada al pueblo dominicano ni favorece a los detallistas de gasolina del país. Solamente favorece a los importadores y ningún proyecto de ley que se favorezca solamente una parte de la sociedad es favorable. Yo entiendo que no debe ser aprobado tal y como está. Le voy a hacer la última pregunta, que es la pregunta del bolsillo, para que usted la lea y nos pueda decir su opinión. Si cree que lo expone, responde, pues no la responde y me la pasa. Sí, claro. Presidente Abinader, por eso yo, inclusive... Primero, primero, la entendió bien. Sí, correcto. ¿La puede decir para entonces responderla? ¿Qué dice la? Que si yo le puedo decir al presidente Abinader lo dañino que podía ser aprobar este proyecto de ley para su reelección. Y yo creo que, como yo le puse, le escribí a él, esto puede ser un caramelo envenenado para su gobierno y para su futuro proyecto. Todavía no se está hablando de eso, pero puede afectar, porque realmente el pueblo dominicano va a ver, en el momento que vea que no le bajan los combustibles, que fue una decisión mal tomada el aprobar este proyecto de ley. Muchas gracias, Matos. Gracias a ustedes por invitarme. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo en otro encuentro casi personal. ¡Gracias!